José Patricio Zucquilanda Duque se dio a conocer a la opinión pública por ser canciller en el gobierno de Lucio Gutiérrez. La primera vez que participó en una contienda electoral fue en 2013. Postuló a la Asamblea Nacional por el partido Sociedad Patriótica, liderado por uno de sus amigos personales, el expresidente Gutiérrez. En aquella elección obtuvo 12.901 votos, el 1,1% del total de sufragios. Patricio Zucquilanda es un ex diplomático de carrera, nació en Guayaquil hace 69 años, está casado y tiene cuatro hijos. Fue embajador de Ecuador en Corea, Singapur y Tailandia. Además se desempeñó como jefe adjunto de la misión diplomática en las embajadas de Estados Unidos y Colombia. Inclusive fue representante alterno de Ecuador ante el OEA y ante el Banco Interamericano de Desarrollo en Washington. En la parte académica es licenciado en Ciencias Públicas y Sociales, abogado graduado en la Universidad Central del Ecuador. Estudió comercio internacional en Suiza y posee una especialización en temas económicos de la Cepal. Cuando ejerció el cargo de canciller fue criticado por su actitud frente a Estados Unidos al no protestar por el hundimiento de barcos de bandera ecuatoriana en aguas territoriales por parte de fuerzas navales estadounidenses. Entre 2007 y 2010 fue nombrado por José Miguel Insulza, entonces secretario general de la OEA, como su representante en Costa Rica. Dicho nombramiento fue criticado y cuestionado por varios países. En estas elecciones presidenciales varios son los candidatos quienes ocuparon cargos públicos. Washington Arturo Pesantes Muñoz, nació en el cantón Alausí, provincia de Chimborazo. Tiene 60 años de edad. Su educación primaria la cursó en las escuelas unificadas de Alausí, mientras que la secundaria en los colegios Juan Montalvo de Quito y Belisario Quevedo de Pujilí. Tiene una licenciatura en Ciencias Jurídicas. Es abogado graduado en la Universidad Católica de Quito. Además es licenciado en Criminología, título obtenido en la Universidad de Lovain en Bélgica. Inclusive tiene una licenciatura en Ciencias de la Educación con especialización en Matemática y Física. Fue profesora en la comunidad indígena de Huamote y en el Colegio 24 de Mayo. Desde 1986 ha ejercido su profesión de abogado. Uno de sus clientes fue la petrolera Techín. En 1997 logró el cargo de conjuez de la Corte Superior de Justicia. Dos años más tarde ingresa a la Fiscalía de Pichincha. En 2007 es nombrado fiscal general. Cuatro años más tarde renunció a su cargo y en 2014 fundó el Movimiento Unión Ecuatoriana. Pesantes tiene tres hijos y está casado con Alice Borja, quien estuvo implicada en un accidente de tránsito que terminó con la vida de la ciudadana colombiana, Natalia M. Alex Llanos, Ecuador TV.